No soy yo quien se arrepiente ni el que miente Ya no vuelvo a ser suplente Es un juicio aprecio Lo que falta esto no es regalo es un consejo Si quieres jugar no más procura que no sea con el mal Que lleva la cabeza alta que mira de frente luchadora Que sabe todo lo que cuesta todo lo que llora luchadora Quédate a mí Cuando me enloquecerá que ponga firme su altar Quédate a cabo Quédate a cabo Quédate a cabo